Bueno chicos, bueno chicos que jugaremos Mario Kart, Game Face no está aquí porque... Porque... Bueno, no está aquí, solo no está aquí. Y nosotros grabaremos... Yo y Yoichi 22. Pero eso está bonito. Ah, sí. Y voy a elegir a... Al Copa Tropa. No, 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 no. Yo no voy a elegir este, este. Ah, espérate, 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 espérate. Entonces, vamos a hacer una carrera de grandes. What? Una carrera de grandes. ¿Acaso un monito grande, pupi? Ah, sí. Lissa y Ludovund, mejla, espérate, espérate. Listo, esperame, espérate. Le voy a jugar manual. ¡Yo no tengo aquí! VOLV Podeis, espérate. Y, vamos a jugar la copa estrella. Estrella Si chicos Solo dos carreras Esto va a ser como Estrella Esto va a ser como algo Como algo Extra Porque Gameface no esta aqui Esa? Coge la que quieras Menos senda alcoiris Listo Lugina seco seco Lugina seco 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 Y luego vamos a jugar autopista de la luna Si chicos Y que empiece la casera Que empiece la casera Yo soy Bowser Y... Si, sali bien mal Si chicos, salio super mega mal Chicos no se jugar Yo empece a jugar esto primero que tu No 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 chicos Si voy en primero Yo voy en mil El ganache benefit War will Así se empieza a... Así empiezan Las carreras al estilo Yoshi Bueno Yo traigo la chest Si estamos jugando una carrera de grandes Si A ver, son las carreras El que gane las dos Y el que pierde Y el que pierda No importa si quedamos empates Si uno gana una y el otro la otra Solo jugaremos dos Y chicos Solo jugaremos dos No importa que uno quede Primero en una y el otro en la otra Y chicos Ya voy aquí en nueve Ahorita iba en nueve Que diga en último Y ya avanzo a nueve Apenas puso la meta Yo estoy muy alejado Si miran en el mapa Si chicos, va en primero Es como un juego Que muchos conocerán Y que empezaremos a subir al canal Como en un mes Si chicos Porque yo a veces no voy a estar Ya lo sé A veces Pupi no es Si chicos Tal vez a veces Nomás escuchen la voz de Game Pass y la mía Y en mi canal A veces Game Pass Se está grabando Y a Yoshi22 le van a querer un canal de YouTube ¿Para qué? Porque acá es que dije Y en mi canal Bueno, si Nada más que lo dije Sí, pero si Acaso Ok Oh no Ahí viene Game Pass Y aquí está Acaba de pegar el veteador Pupi Con un volante Con el volante de Mario Kart Sí chicos Si lo llevan Chicos Ya voy al once No se pronuncia Ah ¿Por qué te fuiste dando hasta tres? Subiste igual a ser nueve Digo el cuarto No, el nueve Ibas al cuarto Yo chí Ahorita que vivo A ser cuarto ¿Por qué te fuiste dando hasta tres? Ah ¿Le pegas el veteador con mi dedo ahora? Ah Ah Ya empezó a oler No puedo jugar bien Mi dedo Hola chicos He llegado de una aventura Sí Una aventura muy Muy graciosa Muy larga Bueno chicos Ahorita no estoy jugando Ellos grabaron dos videos solos Porque Sí No grabamos No les trataba Y les dije que sí Que para que ustedes no se aburrieran Antes de que no suba el video Bueno Si no subo el video Pues ustedes Se aburrieran Sí Solo fue tu Interesante Una pista Autopista de la luna Chicos Espero que les guste el video No Aún no terminamos Ya lo sé Pero Ahorita dije que quedaba una carrera No todavía Falta una pista Que es autopista de la luna Sí Quedan siete chicos Una cancha Que siempre odiaban Recuerdan La carrera que dijo J.R.Gamer Que iban a subir Que iban a subir La de los grandes Pues Es esta Porque llegamos Porque ya llegamos A las veinte visitas En la carrera Tres chiquitines Bueno pues Y a tres personas Les ha gustado Muy bien Como si Like Y que Like Y suscribanse La luna Ahí es donde pasan Muchos carros Chicos La cancha Que siempre odié La cancha Que siempre odié Yo también Chicos Chicos Por eso la odié Esta cancha Porque Aplasta Ese es un atajo Pupi es Pungico Si Pupi es Pungico Yo soy Bowser Mi chico No me ganaron de caer Les acabo de mostrar De que me acabo de caer Puse de una distancia De mi hijo Espero que les haya gustado Mi caída Y suscríbanse Ahí fue Estación de mi Mijos No manches Bueno chicos Aquí yo Voy en doce Voy en doce No entiendo Que pasó ahí Agarré Una de esas cosas De que Chicos Bueno cuando ve el video Pero si Si no lo sé Oh chicos Vieron Casi me aplasta Yo que también Vieron su canal Si chicos No me escuchaban hablar No me escuchaban hablar Por un rato ¿Cierto? Porque el game Puedes estar en una metoda Muy larga Bueno chicos No era muy aventura Sí O la AUH O 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 El señor Bueno chicos, a mi hoy también Me importa, voy en Sigo en primero ¡Oh, terremoto! Sí, estaba pasando un cachón Puede ser no me pasó nada Chicos, ahora voy en Soy yo, el macho ¿Qué es? Digo, ese Estoy pequeño, estoy pequeño Estoy pequeño, estoy pequeño Y estoy muy bien Bueno chicos, ya como No hacen a mi hermano Luis Mi hermano Luis Que está en mi casa Porque tiene un hermano que se llama Luis Que vive en su casa Y que ahorita está aquí De hecho no Sí, está aquí, no, es que ya se fue Estaba aquí Miren chicos, como rebota de rato Ustedes no conocen a su hermano Ah, me caí chicos Ah, chicos Fue aplastado Y gané los dos Uppis Ven primero Bueno en segundo Ven primero pero sin el dos En primero pero con el dos Fíjense Fíjense nada más que el uno de este Miren Uppi ven segundo Voy en segundo Sí chicos Ah, entonces La bala no te toca en segundo Y pues Uppi es un perdedor Es cierto ¿Cuándo pues? Aquí se acaba, creo Bueno chicos Este fue el video del día Si les gustó Para que les guste Aquí abajo Y ya saben Suscríbanse Like Si les gustó Y ahorita sigan Luego Batman Y luego Batman Si van a escuchar a mí Sí, ahí